Contanos qué significa para vos estar en este encuentro. Un momento de mucho placer realmente y de mucho orgullo. En este primer año de gestión y después de más de una década trabajando en ORT, realmente ver qué año a año se incrementa la posibilidad de darle más becas a nuestros alumnos, es un momento de alegría no sólo para mí sino para toda la comunidad de ORT. Cuando llego acá y los veo a todos ustedes, me emociono muchísimo y pienso qué obra maravillosa y qué alumnos maravillosos. Pienso que todo el esfuerzo que uno hace, que uno se compromete, vale la pena cuando uno ve esbozado en la realidad todo lo que teóricamente luchamos y apoyamos para que se realice y cuando lo llevan a cabo es un orgullo. Esta noche estamos todos muy contentos porque ha sido un éxito el evento, la cantidad de gente que va a venir, la revista que se ha hecho, se trabajó muchísimo y creo que todos los que trabajamos en ORT tenemos que estar hoy muy pero muy contentos. Creo que va a ser una muy buena noche. Una gran alegría, una importante emoción y saber que uno está haciendo las cosas bien, que este Nosotros ORT está auspiciando un fondo de becas cada vez más necesario y ofreciendo oportunidades cada vez a más alumnos. Que todo el mundo tiene un sentido de solidaridad y ve que todo lo que ayuda y todo lo que se vuelca hacia la escuela realmente se concreta día a día y la prueba la tenemos acá. Por eso es que año a año cada vez tenemos más gente. Bueno, esto es maravilloso, ver a los chicos lo que hacen, cómo lo expresan, es decir, todos los años es una novedad. La verdad que veo que este es el futuro, es el futuro nuestro, ¿no? Que uno riega, riega, riega y tiene todo esto. Siendo parte de la familia ORT, ¿cuál es su pensamiento sobre nuestras escuelas? Yo qué pienso en la escuela, yo tendría que preguntar qué piensan las escuelas de mí, porque francamente desde el primer día que entré estuve en las escuelas hoy y todo lo que está sucediendo hoy acá, creo que soy parte de todo eso. ¿Y qué siente año tras año cuando viene a este encuentro? Que me encuentro con amigos, me encuentro con Felber, me encuentro con otro más que están ahí atorrando desde el tiempo antiguo y es un placer volver a encontrar porque todo viene con calor, todo viene con el liceo de decirme hola. Y yo los saludo con gran cariño porque ORT, soy parte de esto. Señor embajador, ¿qué siente estar esta noche en la fiesta de la ORT? Bueno, como siempre es una alegría estar en una fiesta donde se celebra la educación, donde se celebra la solidaridad, donde se celebra la excelencia, que son cosas que hacen para nuestro pueblo, para que el Estado de Israel, para que nuestra comunidad sea lo que son, gente pensante, desarrollada, solidaria, identificada, solidarizada con el Estado de Israel. Así que es una fiesta y seguramente la vamos a disfrutar. Es un orgullo participar de esta fiesta, ver a toda la gente que apoya la educación en Argentina, la educación judía y ver un colegio como ORT que es realmente espectacular. ¿Qué sentís trayendo este proyecto del DAT a la gran fiesta de la ORT? Y mira, realmente ORT para mí fue una sorpresa ya hace un año y la voy conociendo de a poco y cada día me sorprende más. Y este evento realmente va a confirmar todas mis expectativas. La gente se acerca, pregunta y por suerte el proyecto está muy encaminado. Realmente la mejor de las experiencias. Bueno, en primer lugar es mostrar todo lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho, toda la creación de los docentes, de los chicos. Y en segundo término es además una fiesta porque salimos del ámbito normal y podemos expresarnos y comunicarnos de otra manera. Pero sobre todo podemos hacer que ORT sea conocida por los demás, por lo que hace y lo que vale. Bueno, Ledor Bador, el 27 de septiembre cumplió 5 meses. En realidad es una realidad, ya no un proyecto en realidad que está funcionando muy bien. Obviamente como toda cosa nueva tiene procesos de adaptación. Pero lo más importante es que a la gente se la ve muy feliz, a los residentes. Y fundamentalmente creo que porque lo que hicimos de muy positivo, más allá de la parte edilicia, residencial y demás, es que hay una cantidad muy importante de actividades que hace que los ancianos, en lugar de estar sentados mirando el techo o mirando nada, estén todo el día motivados con cosas. Charlotte, ¿por qué la ORT de Uruguay tiene tanto éxito y qué consejo le daría a nuestros profesores y directivos? Tengo muy poco para dar porque esta es una escuela extraordinaria. Muy poco. Nosotros trabajamos a otro nivel. Cuando ustedes terminen en el secundario, vengan a nuestra universidad. ¿Por qué la Universidad de Uruguay es tan éxito? Porque tuvimos una visión de un tipo de enseñanza, particularmente para la comunidad judía que no tenía salidas terciarias universitarias y lo llevamos a cabo con todo el trabajo que te da. Primero hay que tener una visión y después dedicarle todo el esfuerzo que uno puede. Bueno, en realidad, venir de ahí a otros años es seguir confirmando que uno pertenece a esta gran familia que es ORT. Y bueno, este proyecto en realidad es un orgullo. La verdad que es un proyecto que quiero mucho, que entusiasma muchísimo a los chicos. Y bueno, en realidad mejor que yo, lo ideal sería preguntar a los chicos que están aquí que sienten ellos de ser parte de este proyecto. Hoy están ahí hablando como si fuera que lo están vendiendo a su empresa, están vendiendo su proyecto. Y bueno, esto a mí como director, que los alumnos de uno sientan que sus estudios sirven y que además son propios y los venden como si fuera... La escuela, en general, los chicos no la quieren. Y que los chicos la quieran por sus estudios, por sus aprendizajes, me parece que es muy valioso. ¿Qué sentís estar año tras año en este evento en donde se recauda para el Fondo de Becas? Bueno, vos sabés que yo siento realmente mucho placer en el hecho de que ORT continúe la tarea que se planteó hace muchísimo, bueno, de que se fundó en 1880 y que busque una forma tan novedosa, tan linda, tan elegante, con tanto glamour, pero también con tanto contenido social. Así que para mí es un placer en lo personal. La educación es la base del crecimiento, es la base del desarrollo y hasta de la salud. Así que para todos los argentinos la educación es, debe ser, un eje absolutamente central para el desarrollo de nuestra sociedad y para la elevación de nuestra sociedad, de la calidad de vida y de las generaciones futuras. Y ORT, bueno, ORT es una de estas maravillas, son estos casos extraños y a veces extremos donde la excelencia, la calidad es lo que la hace perdurar a través del tiempo, crecer en tantos países como lo ha hecho y mantener el nivel de calidad educativa que tiene que es absolutamente sobre estándar en cualquier medición comparativa que se pueda usar. Me parece que es una actividad altruista, generosa, importante, con muchísima convocatoria y que una vez más reafirma la presencia y la importancia que tiene ORT en la Argentina a nivel educativo, a nivel social y a nivel comunitario. YPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas, Equidad y Crecimiento y es lo que en inglés se llama un think tank, donde trabajan 82 jóvenes en políticas públicas referidas a educación, a justicia, a política fiscal, a transparencia. ¿Es la primera vez que viene a este evento? No, es la segunda vez. ¿Y qué le parece? Fantástico. Ojalá, SIPEC organiza un evento muy grande todos los años, pero en mes de abril no tenemos nada que envidiarles, ustedes lo hacen mucho mejor. En base a su experiencia como profesional en finanzas de varias organizaciones del país, ¿qué consejo le daría a nuestros alumnos de gestión para lograr alcanzar posiciones como la que usted ocupa y ocupa?